qué tal amigos de acapulco en la piel bienvenidos bienvenidos a un vídeo nuevo y bueno me han estado preguntando mucho acerca de algunos hoteles que hemos ido a visitar cómo se encuentran si están bien este cómo están sus estructuras algunos daños que hayan sufrido y bueno vamos a empezar entonces estos recorridos en hoteles rápidamente y empezamos aquí en el hotel costa dorada ustedes ya saben dónde está este vídeo va a ser informativo nada más no va a ser este un vídeo muy largo para que más o menos se vayan haciendo la idea y para poder abarcar y recorrer muchos de los hoteles entonces bueno pues ahorita empezamos con lo primero que es la puerta de aquí y un par de daños nada más por ejemplo aquí porque algo fue lo que le pegó pero como pueden ver el lobby está bien están funcionando ahorita y lo que me comentan mi gente es que este si están funcionando los datos ya lo saben están en los vídeos que tenemos de los hoteles que vamos a visitar cada uno ya tenemos este un vídeo entonces ahorita aquí el hotel costa dorada si está funcionando no recibió este es un daño considerable ya pregunté no hay daño estructural de eso pueden estar tranquilos entonces bueno miren ahorita vamos a checar aquí la alberca de hecho pues no no este no está funcionando ahorita pero si tienen gente y les voy a comentar este ahorita afortunadamente tienen ya una reserva bueno están ocupados ahorita por personas que vinieron a ayudar a ayudar a la reconstrucción de este de acapulco entonces son los que están ahorita ocupando el hotel pero este si está funcional si está funcionando ahorita ustedes ya ya lo conocen este el hotel costa dorada entonces me comentan que este pues ahorita las primeras personas que vienen que han venido ahorita después de otis este son las personas que están ahorita ocupados por personas que vienen a trabajar en la reconstrucción de acapulco híjole creo que es telmex no telmex carso algo así entonces son los que están ahorita pero este si pueden recibir gente me comentan que a partir de febrero más o menos en lo que están las personas ahorita esté ocupando este lugar pues es porque llegan ahorita y se van a trabajar mientras también el hotel está aprovechando para ponerse este al corriente también con todas las cosas de mantenimiento que tengan que hacer por arreglar algunos detallitos pero me comentan que ya más o menos para el próximo año probablemente para febrero ya estén recibiendo ahora sí al público entonces la verdad esta ayuda estas personas que este llegaron ahorita pues si ayudó muchísimo también a la economía del hotel así que mi gente bueno vamos a andar como les digo en vídeos cortitos ahorita el hotel costa dorada es el primero que estamos visitando vamos a ir a otros hoteles a ver si bajamos ahorita a otro que me han preguntado mucho el hotel monte carlo para ver qué tal este en qué condiciones se encuentra pero bueno pues esto es un vídeo informativo anda para que más o menos este se den una idea en este hotel está funcionando nada más que si ya al público oficialmente yo creo que más o menos para enero febrero del 2024 y mientras en estos días en estos meses pues a seguir trabajando y para que quede pues ahora sí que al 100% hay unos detallitos nada más pero afortunadamente nada que lamentar así que mi gente pues nos vemos entonces vamos al siguiente hotel así que estén pendientes son vídeos cortos informativos nada más pero aquí en el hotel costa dorada todo bien nos vemos aquí entonces en enero febrero más o menos abierto ya al público sale y y y y y